Esta era una vez una oruga que le daba miedo las noches. Todas las plantitas la miraban asustada cada vez que el sol se marchaba. Se escondía entre las hojas y esperaba con ansias que ya fuera de día. Una mañana una niña caminaba entre las plantas y se le cayó una lámpara. La oruga desde lejos la vio y a lo que la niña se fue, se acercó a ver que era ese objeto que se le había caído. Cuando la tocó se dio cuenta que todo se alumbró, había mucha luz y la oruga pensó que esa sería la solución para su miedo en las noches. Así que al llegar la noche encendió la lámpara y se puso contenta y tranquila porque ahora sí podía dormir segura. Pero todas las demás plantitas comenzaron a molestarse porque a ellas no les gustaba la luz y no las dejaba dormir. Entonces las plantitas hicieron una reunión y decidieron hablar con la oruga en la mañana. Llegó la mañana y las plantitas le dijeron a la oruga que su lámpara les molestaba y que no debía usarla más para que todos pudieran dormir bien. La oruga se puso muy triste y fue a caminar al bosque cuando una hormiga se le acercó y le preguntó qué le pasaba. La oruga le contó aquello que le entristecía y la hormiga le dijo Sabes, cuando a mí me da miedo yo miro al cielo y hablo con Dios y le digo que me cuide y me ayude a ser valiente y así duermo tranquilo todas las noches porque sé que él me cuida cuando estoy durmiendo. Esa tarde la oruga se fue feliz porque sabía que al llegar la noche hablaría con Dios y Dios lo cuidaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!